Bien, nosotros entendemos que la cooperación tiene que aportar, tiene que dar y al mismo tiempo recibir para que exista esta bidireccionalidad. Entonces, nosotros desarrollamos con el Ayuntamiento de Hospitalet en provincia de Barcelona un proyecto de cooperación y teníamos muy claro también que esto era lo que nuestra entidad aportaba a Cuba, pero teníamos muy claro que nos teníamos que llevar algo. Y dentro del marco de la cultura entendimos también que existen ciertas artes, que tienen muchos más apoyos, como la música, teatro, cine, y nosotros tuvimos muy claro que habíamos de escoger una de las artes que justamente tenía menos ayuda desde el exterior, desde Europa. Entonces, nos hemos centrado en los artistas gráficos porque son como los artistas freelance de este sector. Son artistas que trabajan para ellos mismos y tienen que publicar. Y al no estar vinculados a una editorial, les cuesta más el hecho de poder hacer este salto al mundo digital, disponer de materiales, desde los más básicos como el papel, la cartulina, rotuladores, impresoras, ordenadores. Entonces, el cómic siempre ha sido muy popular en Cuba. Cuba, cualquier arte que hablemos, desde música, teatro, a cine, Cuba es una potencia mundial en cultura, porque en Cuba la cultura es un derecho, pero también es un deber. Hay mucha militancia cultural en cualquiera de las disciplinas. Nos pusimos en contacto con el artista Jorge González, reconocido y con bastantes premios en sus espaldas, para que nos ayudara a coordinarse con diferentes artistas de diferentes ubicaciones de la isla de Cuba, para no solo podernos centrar en artistas que residieran en Havana. Entonces, a través de Jorge, pues hemos podido coordinarnos con estos ocho artistas que nos han cedido sus derechos de imagen para que pudiéramos traer sus obras aquí a Hospitalet. Bueno, la recepción, cualquier proyecto que se haga hoy en día en Cuba, en cualquier tipo de disciplina, la acogida que existe en Cataluña es máxima. A Cuba se la quiere y a Cuba se la apoya desde siempre. Entonces, el mundo de la historieta, o lo que decimos aquí en Cataluña, del cómic, no ha sido tampoco algo diferente. La acogida ha sido buena. Principalmente, hemos contado con el apoyo desde el minuto cero de Carlos Azagra, que es un artista comprometido en las luchas sociales y en las luchas vecinales, y en el cartelismo y en el apoyo a cualquier iniciativa que haga este mundo más humano y menos especulativo y menos capitalista. En el mundo de los dibujantes, entre colegas nos tratamos muy bien, para que, claro, la distancia a la distancia, ¿no? Y ellos lo tienen bastante mal, ¿no? Con el bloqueo y todas estas cosas, pues claro, aquí aún el papel es caro, pero hay papel, hay cartulina, que es donde, como yo dibujo, es con cartulina. Y ahí lo tienen muy crudo, ¿no? Y bueno, hay un montón de variedad de dibujantes, y bueno, y entre nosotros no nos entendemos, ¿no? Pero, de luego, lo que tiene mucho sentido el humor, que es una cosa sorprendente, con lo mal que nos están pasando, que aún es que de humor, que es la vaselina para aguantar todo lo que nos viene encima, y sobre todo eso de la variedad, porque eso es bueno. Incluso hay mujeres, que eso también está mejor todavía, que haya variedad de sexo, ¿no? Y bueno, ya en eso estamos. Haciendo publicidad. Yo me siento muy orgulloso de ser un poco embajador de los dibujantes, digamos, cubanos, porque me ha tocado un poco estar por aquí apoyando, ojalá hubiese más dibujantes apoyando, pero he hecho falta tiempos más combativos, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Que la gente sigue luchando y eso es importante.